Aunque viva llorando por ti Aunque me hagas sufrir y sufrir Siempre, siempre te llevo en mi mente Y aunque voy sufriendo, tú vives en mí Por tu culpa me mata un dolor Porque siento muy dentro tu amor Porque quiero yo hacerme tu dueño No importa que llore mi fiel corazón No me importa que llore por ti Algún día seré más feliz Cuando pienses en este que te ama Y a gritos te llama Que vengas a mí El dolor que me manda tu amor Algún día me lo vas a pagar Cuando sientes cariño por mi alma Vendrás a mis brazos Te voy a esperar No me importa que llore por ti Algún día seré más feliz Cuando pienses en este que te ama Y a gritos te llama Que vengas a mí No me importa que llorando por ti No me importa que llorando por ti No me importa que llorando por ti